Han caído en el olvido, pero todavía es posible encontrar en algún cajón de cualquier casa una reliquia como esta... ...o esta. Lo más probable es que tus hijos te pregunten para qué sirve ese trasto. Son tecnologías que fueron punteras hace años, pero que las nuevas generaciones ya no usarán. Es el caso del disquet. En los años 90 fue la principal forma de intercambiar archivos. Sin embargo, con la aparición del CD-ROM y más recientemente de las memorias USB, hicieron que los disquetes desaparecieran de nuestras vidas. Otro ejemplo memorable es el Wallman, ese gran invento para reproducir música y llevártela a cualquier parte. Aunque eso sí, tuviéramos que ir con las cintas a cuestas. Tanto el Wallman como los cassettes pasaron a la historia cuando se generalizó el formato MP3 y modernos reproductores como el iPod. ¿Y quién no recuerda la emoción de recoger el sobre con tus fotos recién reveladas? No existían las cámaras digitales ni por supuesto los selfies, pero los carretes de fotos tenían un encanto especial. Tecnologías que un día nos facilitaron la vida y hoy son solo anécdotas que contar a nuestros hijos.